Un saludo muy cordial mis queridos amigos y amigas, es un placer tenerlos aquí con nosotros. Queremos saludarlos en el amor fraternal del Señor. Vamos a continuar hoy nuestro tema que hemos estado estudiando sobre el conflicto cósmico. Sin embargo, antes de comenzar, queremos pedir que Dios bendiga el estudio de su palabra. Así que les invito donde quiera que estén a inclinar sus rostros con reverencia para pedir la bendición de Dios. Padre celestial, venimos ante tu trono en estos momentos rogándote que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que tu palabra haga un impacto en el ser de cada persona que está viendo este programa. Contamos, Señor, con la promesa de tu presencia, porque tú has dicho que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, allí estarás tú. Reclamamos esa promesa en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Hemos estado estudiando el origen del pecado en el universo y cómo Dios tiene un problema no solamente en este mundo, sino a nivel universal. Porque el pecado en realidad comenzó en el cielo. Los habitantes celestiales están involucrados en la problemática del pecado, no solamente los habitantes de este mundo. Ahora, durante los primeros dos temas hemos analizado cuidadosamente el propósito del plan de la salvación. Y hemos visto que el propósito es vindicar el carácter de Dios, exonerarlo, justificarlo de todas las acusaciones que ha lanzado Satanás en contra de él. Ahora, quiero decir que la forma en que Dios salva al hombre, los pasos que Dios toma para salvar al hombre, se revelan en el santuario. Es decir, los pasos a través de los cuales el Señor Jesucristo exonera o vindica el carácter de Dios, se encuentra revelado en el santuario hebreo que Dios le mandó a Moisés a construir. Y ese santuario era solo una miniatura del tabernáculo verdadero, del santuario verdadero en el cielo. Ahora, para comenzar, quiero mencionar que había funciones claves del sacerdote en el santuario, tanto en el santuario terrenal como en el santuario celestial. En primer lugar, tenemos el campamento del santuario. Ahora, muchas veces no se incluye el campamento como parte del santuario, el lugar a donde vivían los israelitas. Pero en realidad, el santuario comienza en el campamento a donde vivían los pecadores. En el segundo plano, tenemos el atrio. El atrio es el lugar a donde se encontraba el altar del sacrificio y también una fuente o un lavacro. Luego, se movía uno un poco más hacia el occidente y llegaba uno al lugar santo del santuario. Y allí, en el lugar santo, se encontraba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar de incienso. Luego, se movía uno un poquito más hacia el occidente y entraba al lugar santísimo del santuario, a donde se encontraba el arca del pacto. Y luego, cuando terminaba el servicio en el lugar santísimo, al final del día de expiación, el sumo sacerdote se quitaba sus vestiduras sacerdotales y se vestía con un cambio de vestiduras, es decir, vestiduras diferentes que las que había usado en su obra intercesora. Y entonces, el sumo sacerdote salía del santuario y sacaba todos los pecados de los justos del santuario y los colocaba sobre la cabeza del tal llamado macho cabrío Azazel. Cinco funciones claves en el santuario. En el campamento, en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo y luego, sacando los pecados del lugar santísimo, otra vez a la entrada del tabernáculo en el atrio, a donde se colocaban sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Ahora, cada uno de estos aspectos del santuario apuntan hacia una obra específica de Jesús. En el campamento vamos a encontrar en nuestro estudio de esta noche que se presenta a Cristo y su vida perfecta en nuestro medio. Es decir, la función de Cristo en el campamento a donde viven los pecadores es el de vivir una vida absolutamente perfecta. Debía ser un cordero sin mancha y sin defecto. Luego, el Señor Jesucristo se mueve a cumplir la obra del atrio. En el atrio se sacrificaba el animal. Eso representaba el sacrificio de Cristo en la cruz. Después de vivir su vida perfecta, Cristo murió en la cruz del Calvario. Y luego, en el atrio estaba la fuente. Estaba el lavacro, donde el sacerdote se lavaba después de ofrecer el sacrificio. Vamos a encontrar que el lavacro representa la resurrección de Jesús. Se le llama en Tito 3.5 el lavacro de la regeneración. Luego, entonces, encontramos que Jesús entra a una función siguiente. Él ha vivido su vida perfecta en el campamento con los pecadores. En segundo lugar, ha muerto en el altar del sacrificio en el atrio. Luego, ha resucitado en lo que representa el lavacro o la fuente. Y entonces, el Señor Jesucristo entra al lugar santo para desempeñar su obra como intercesor en favor de los pecadores. Luego, se mueve en 1844, como estudiamos en nuestro tema anterior, se mueve al lugar santísimo para comenzar su obra o su función como juez. Y cuando termina el juicio en el lugar santísimo, el Señor Jesucristo se cambia sus vestiduras de sus vestiduras sacerdotales a sus vestiduras reales. Y entonces, sale y coloca los pecados sobre la cama del macho cabrío Azazel, que representa el maligno, representa a Satanás. Es decir, tenemos revelado en el santuario todos los pasos que toma el Señor Jesucristo en el plan de la salvación. Su vida perfecta en nuestro medio, su muerte en la cruz del Calvario, su resurrección de los muertos, para luego entrar a desempeñar su obra intercesora. Luego continúa con su obra de juez. Entonces, no deja de interceder mientras es juez, pero él añade otra función al entrar al lugar santísimo. Y luego, cuando termina la obra de juicio en el lugar santísimo, el Señor Jesucristo entonces limpia el santuario de los pecados y los coloca sobre el originador y el que ultimadamente es responsable por la existencia del pecado. Ahora, quiero mencionar que los primeros dos pasos de Jesús a través del santuario son pasos que Jesús desempeña para todos los seres humanos. Es decir, no es una obra individual para aplicar a individuos. Es una obra que el Señor Jesucristo hace en favor de todos los seres humanos. Es decir, su vida perfecta en nuestro medio la vivió por todos los seres humanos. La segunda fase de su obra, que es su muerte en la cruz, también es una obra que desempeñó Jesús en favor de todos los seres humanos. Es decir, su obra en el campamento y en el atrio es corpórea. Es para todo ser humano que jamás haya vivido. Pero las últimas tres funciones se aplican especialmente y únicamente a aquellas personas que reclaman lo que Cristo hizo en el campamento y en el atrio. Es decir, su intercesión para los que reclaman su vida y su muerte. Su obra de juicio, el Señor Jesucristo exonerará solamente a aquellos que verdaderamente recibieron a Jesús. Y esos pecados de los que reclaman a Jesús, genuinamente que lo demostraron en su vida, son los únicos que son colocados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Es decir, las primeras dos obras de Jesús en el santuario son corpóreas, son para todos los seres humanos, una provisión completa. Pero las últimas tres funciones, Jesús toma lo que él hizo en el campamento y en el atrio y lo aplica a personas que vienen a él personalmente para reclamar la obra de Cristo Jesús. Ahora, con esta introducción del tema, vamos en los próximos momentos a hablar sobre la primera función del Señor Jesucristo. La función de Jesús en el campamento a donde viven los pecadores. En el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel que circundaba el santuario. Hoy en día, el campamento representa este mundo a donde viven todos los seres humanos que han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, vamos a analizar unos puntos para poder entender la obra que iba a desempeñar Jesús en el campamento. En el campamento, Jesús vino a vivir una vida absolutamente perfecta y sin pecado. Vamos a analizar este asunto en varios pasos. Lo primero que quiero que notemos es que el Señor Jesucristo creó a todos los seres humanos. Y como Jesús creó a todos los seres humanos, Él es responsable de nuestra existencia. Quiero leer del Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y los versículos 1 al 3, a donde nos dice claramente que Jesús en realidad es el creador de todos los seres humanos y por lo tanto es responsable de nuestra existencia. No responsable de nuestro pecado, pero responsable de que nosotros existamos. Dice allí en Juan 1 y el versículo 1 al 3, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y luego dice todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Jesús fue el creador de los seres humanos. Es responsable de la existencia de todos los que han vivido en este planeta. Y siempre nos falta alguien que diga no, en realidad Jesús no me creó a mí. Yo nací de mi mamá. Y entonces yo le pregunto, bueno, ¿y tu mamá de dónde nació? Dice, bueno, de la mamá de ella. Y le digo, ¿y la mamá de ella de dónde nació? Bueno, de la mamá de ella. Si vamos hacia atrás, finalmente llegamos al punto de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Cuando el Señor Jesucristo creó Adán y Eva, todos los seres humanos descienden de ellos y por lo tanto Jesús es responsable de la existencia de todos los seres humanos. Así que el primer punto es que Jesús fue el creador de todos los seres humanos y es responsable de la existencia de todos los seres humanos. El segundo punto que quiero que notemos en este proceso de Jesús es que la ley de Dios exige absoluta perfección. Es decir, nadie se puede desviar de la ley ni un ápice, ni un poquito, porque si se desvía de la ley de Dios, la Biblia nos dice que eso es pecado. La ley de Dios exige absoluta perfección. Y si no le ofrecemos perfección a la ley, la Biblia dice que eso se llama pecado. Vamos a leer en primera de Juan el capítulo 3 y el versículo 4 a donde nos explica qué es el pecado. Dice allí, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, si nosotros no le ofrecemos perfección a la ley de Dios, la ley de Dios nos dice, tú eres pecador. Ahora surge la pregunta, ¿cuántos seres humanos le pueden ofrecer absoluta perfección a la ley de Dios? En realidad, la Biblia dice que no hay un solo ser humano que pueda rendirle a la ley lo que la ley exige. La ley exige absoluta perfección. Ningún ser humano le puede ofrecer a la ley lo que la ley exige. En Romanos el capítulo 3 y el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. Y el versículo 23 sigue aclarando, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que Cristo creó a todos los seres humanos. Cristo es responsable de la existencia de todos. La ley de Cristo, la ley de Dios exige absoluta perfección. El que no le ofrece perfección es pecador. Y la Biblia dice que todos los seres humanos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay un punto más. Y es que como todos han pecado, todos están sujetos a morir. Porque la ley dice, si tú no me ofreces perfección, eso es pecado. Y si tú pecas, tienes que morir. En Romanos 5 y el versículo 12 nos dice precisamente eso. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado noten la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La consecuencia de no ofrecerle perfección a la ley es pecado y la paga del pecado es muerte. En el siguiente capítulo, Romanos 6 y el versículo 23, la primera parte del versículo dice, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, que como todos los seres humanos han pecado, no le pueden ofrecer perfección a la ley, el resultado es que todos están bajo sentencia de muerte. La Biblia explica que todos los seres humanos son esclavos del pecado. Todos los seres humanos han perdido el derecho a la muerte. Todos los seres humanos, en otras palabras, están en una situación precaria. Y el problema es que no había nadie dentro de la raza humana que pudiera resolver el problema, porque todos los pecadores se vendieron a servidumbre, todos los pecadores vendieron su patrimonio, vendieron su herencia. Y entonces surge la pregunta, ¿quién podía venir para pagar el precio para vivir la vida que la ley le exige al pecador? La respuesta. En el libro de Levítico, el capítulo 25 y el versículo 25, encontramos a una expresión muy interesante. Hay una palabra clave aquí. Dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión. En realidad, la palabra algo no está en el original. Dice, cuando vendiere su posesión. Ahora, ¿qué podía hacer si vendía su posesión? Vendía su patrimonio, como hizo Adán. Adán vendió al mundo al maligno cuando se entregó a él. ¿Qué se podía hacer para recuperarlo? Dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Esa palabra rescatará significa recuperar pagando un precio, comprar pagando un precio. Es decir, para recuperar el patrimonio perdido, era necesario que un pariente cercano, el pariente más próximo, pagara el precio y cumpliera las condiciones para recuperar el patrimonio perdido. Pero, ¿qué sucedía si una persona se vendía ella a servidumbre? No solamente su patrimonio, sino se vendía esa persona a servidumbre. ¿Cómo se podía rescatar lo que se había perdido? Encontramos en Levítico 25 y el versículo 47 al 49 la siguiente explicación. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere, fíjese que la gente podía venderse ellos mismos a servidumbre, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiera vendido, después que esa persona se vendió a servidumbre, podrá ser rescatado. Otra vez, esa palabra significa comprar de nuevo pagando un precio. Dice, otra vez, después que se hubiera vendido, podrá ser rescatado. Ahora, ¿quién lo podía rescatar? Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaran, él mismo se rescatará. Eso es hipotético porque si se había vendido, ¿con qué se iba a rescatar? Es decir, cuando un individuo vendía su patrimonio, cuando un individuo se vendía a servidumbre, como los seres humanos han hecho por el pecado, hemos perdido nuestra herencia, como pecadores nos hemos vendido a servidumbre del pecado, la única forma de recuperar lo que se había perdido era que alguien viniera a pagar el precio necesario para recuperar lo que se había perdido. Pero había un problema muy serio, y es que no había nadie dentro de la raza humana que no hubiese vendido su patrimonio. No había una sola persona dentro de la raza humana que no se hubiese vendido a servidumbre, porque la Biblia dice que todos han pecado, todos hemos vendido nuestro patrimonio, todos nos hemos vendido a servidumbre del pecado, y por lo tanto no había dentro de la raza humana nadie que pudiera pagar el precio para rescatar lo que se había perdido. ¿Cómo entonces el hombre ser salvo, cómo podía recuperar el patrimonio perdido y recuperar la libertad que había perdido al venderse al pecado? La respuesta es muy sencilla. El Señor Jesucristo tenía que venir del cielo e incorporarse dentro de nuestra familia. Muchas veces yo le pregunto a la gente, antes de que Jesús viniera a esta tierra, cuando Jesús estaba en el cielo al lado del Padre, ¿será que Jesús era miembro de nuestra familia? Algunos inmediatamente contestan, sí, Jesús era miembro de nuestra familia, pero en realidad Jesús no era miembro de nuestra familia. Antes de encarnarse Jesús en esta tierra, Jesús era miembro de la familia de la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, Jesús no pertenecía a otra familia, no pertenecía a nuestra familia. Esto significa claramente que Jesús siendo Dios y estando en el cielo sin incorporarse a nuestra familia, no podía pagar el precio para recuperar lo que se había perdido. Porque el que recupera lo que se pierde es el hombre cercano y Jesús no era nuestro pariente cercano, era miembro de otra familia. Por eso es que Jesús se encarnó, se hizo parte de nuestra familia para que él pudiera cumplir las leyes de la redención, es decir, pudiera pagar el precio para rescatar lo que se había perdido. Es interesante notar en Mateo el capítulo 1 y el versículo 1 lo que nos dice en cuanto a Jesús. Hay algo muy extraño en este versículo. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Interesante. Dice aquí que Jesús era hijo de David y era también hijo de Abraham. Pero Jesús hizo una declaración muy interesante en San Juan el capítulo 8 y el versículo 58. Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús está diciendo aquí que él es el padre de Abraham y también el hijo de Abraham. Y ustedes dicen, ¿cómo es posible que Jesús sea padre de Abraham y que sea hijo de Abraham también? La respuesta es muy sencilla. Jesús es padre de Abraham porque Jesús creó a Abraham cuando creó a Danieva. Es el creador, el padre de Abraham. Pero como Jesús se iba a encarnar, el Señor Jesucristo es descendiente de Abraham como ser humano. Es el padre de Abraham y también el hijo de Abraham porque se incorporó como miembro de nuestra familia. También nos dice en el capítulo 22 y el versículo 16. Esto está hablando en cuanto a David. Y fíjense otra vez qué interesante esto. Está hablando aquí el Señor Jesús. Jesús está diciendo yo soy la raíz y que yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús está diciendo yo soy la raíz de David y yo soy también el linaje de David. Es decir, Jesús está diciendo yo soy el padre de David y también soy el hijo de David. Soy la raíz y también el linaje. ¿En qué sentido es Jesús la raíz de David y el linaje de David? Es la raíz de David porque es Dios y fue el creador. Pero es el linaje de David porque el Señor Jesucristo cuando se encarnó llegó a ser miembro de la familia humana. Es decir, la única esperanza de la raza humana era que viniera Jesús, se encarnara en nuestra carne humana y le rindiera la perfección a la ley que la ley nos exige a nosotros para que pudiera entonces recuperar el patrimonio y recuperar la libertad para todos los seres humanos. Pero para esto Jesús tenía que vivir una vida en perfecta armonía con la santa ley de Dios porque él había venido para vivir en nuestro medio la vida que nosotros no hemos vivido. Jesús vino a vivir una vida perfecta en lugar de todos los seres humanos, en favor de todos los seres humanos para que el que acepte a Cristo como Salvador, la vida perfecta de Cristo, Dios la toma y se la atribuye, se la acredita al pecador arrepentido. Pero para eso Jesús tenía que vivir una vida absolutamente perfecta. Tenía que tejer un manto perfecto de justicia rindiéndole obediencia perfecta a la ley de Dios en nuestro lugar. En el Antiguo Testamento había profecías de que el sacerdote debía ser sin defecto y la víctima que el que el que el sacerdote ofrecía también tenía que ser sin defecto. El sacerdote sin defecto y la víctima también sin defecto. Ahora, ¿qué representaba esto? De que el sacerdote no tenía defecto ni tampoco la víctima tenía defecto. Vamos a leer los versículos del Antiguo Testamento y entonces vamos a ver qué significa esto. El primer pasaje que quiero leer es Levítico 22 y el versículo 20 al 22. Levítico 22 y el versículo 20 al 22. Dice allí, Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Así mismo cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Claramente nos dice aquí que la víctima que se ofrecía tenía que ser sin defecto. Claro, era sin defecto físicamente hablando. No podía tener un tumor, no podía tener una pierna quebrada, etc. Es decir, físicamente la víctima no podía tener ningún defecto, pero ese aspecto físico representaba que Cristo iba a venir como la víctima y no iba a tener ninguna mancha moral en su carácter. Ahora, también dice que el sacerdote debía ser sin defecto. No solamente la víctima, sino también el sacerdote debía ser sin defecto. Vamos a leer ese pasaje en el capítulo Levítico, el capítulo 21 y el versículo 17 hasta el versículo 21. Dice allí, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará varón ciego o cojo o mutilado o sobrado o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano o que tenga nube en el ojo o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Claramente nos dice aquí que el sacerdote no podía tener ningún defecto. La víctima no podía tener defecto. Claro, con el sacerdote sencillamente significaba que físicamente no podía tener un defecto. Pero el hecho de que el sacerdote no tenía defecto físico representaba el hecho de que Jesús no iba a tener ningún defecto moral en su vida. Es decir, claramente nos dice la Biblia que el sacerdote y la víctima tenían que ser sin mancha y sin defecto. Ahora, ¿qué representaba esto? El hecho de que el sacerdote ni la víctima tenían defecto. La Biblia nos dice claramente qué fue lo que sucedió. En San Juan, el capítulo 1 y el versículo 14, dice, El Señor Jesucristo decidió incorporarse dentro de la raza humana. Como dentro de la raza humana no había nadie que le pudiera ofrecer la perfección a la ley que la ley exigía, el Señor Jesucristo dijo, yo voy a incorporarme en la raza humana. Yo voy a hacerme carne de su carne, hueso de su hueso. Yo voy a hacerme hermano de ellos. Voy a hacerme un pariente cercano porque como Dios en el cielo, soy de otra familia. Y entonces, allá yo voy en carne humana a vivir una vida absolutamente perfecta y sin defecto. Y cualquier ser humano que me reciba como salvador personal, mi vida perfecta será acreditada en su cuenta en vez de su vida imperfecta. Y eso lo hizo Jesús para cada ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta Tierra. Ahora, ¿por qué la víctima era sin defecto y el sacerdote también? En el sistema del Antiguo Testamento, se necesitaban dos símbolos para representar a Jesús. Se necesitaba en primer lugar un sacerdote que no tuviera defecto para ofrecer el sacrificio. Y en segundo lugar, se necesitaba una víctima que tampoco tenía defecto para que el sacerdote ofreciera esa víctima. En el Nuevo Testamento, no se necesitan dos símbolos. Porque Jesús reúne en sí mismo el cumplimiento de ambos símbolos. Porque la Biblia nos dice que Jesús es el sacerdote. Y la Biblia también nos dice que Jesús es la víctima. En el Libro de Hebreos, dice que Jesús se ofreció a sí mismo. Él fue el sacerdote que se ofreció como víctima. Es decir, en el Antiguo Testamento, el sacerdote y la víctima se reúnen en un solo personaje, Cristo Jesús, quien se ofrece a sí mismo para venir a este mundo, para vivir una vida perfecta sin defecto, para luego entonces morir como un cordero sin defecto. Y quiero decirles, a veces nosotros enfatizamos tanto el hecho de la muerte de la víctima, que nos olvidamos que la muerte de la víctima no hubiera tenido absolutamente ningún valor, al menos que la víctima no haya tenido defecto. Si la víctima tenía defecto, el sacrificio no era acepto. Y el hecho de que la víctima no tenía defecto, representa la vida perfecta de Jesús. Y el hecho de que el sacerdote no tenía defecto, significa también la vida perfecta del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, encontramos una profecía muy interesante en cuanto a Jesús. Probablemente todos los que están viendo esta presentación saben que en la Biblia se presenta a Jesús como el Cordero Pascual. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, y habían perdido su patrimonio, y eran esclavos, y estaban sufriendo, y estaban clamando a Dios, Dios les dio una señal de liberación. Les dijo que sacrificaran un cordero, que inmolaran un cordero, y Dios especificó que antes de inmolar el cordero, el cordero debía no tener ningún defecto. Vamos a leer ese detalle en Éxodo, el capítulo 12, y el versículo 5 y el versículo 6. Dice, el animal será sin defecto. Ahora, fíjense entonces, tenemos tres profecías del Antiguo Testamento que hemos analizado. En primer lugar, Levítico 22, 20 al 22, a donde dice que la víctima no podía tener defecto. Levítico 21, 17 al 21, dice, el sacerdote no podía tener ningún defecto. Y luego leímos en Éxodo 12, 5 y 6, que el cordero pascual no podía tener defecto. Eso es antes del sacrificio. De la misma manera, Jesús tenía que vivir una vida perfecta, para ofrecerle perfección a la ley en nuestro lugar, antes de que muriera en la cruz. El Señor Jesucristo vino como esa víctima perfecta, porque vivió una vida sin pecado en nuestro lugar. Tejió un manto de justicia perfecta para ofrecerle a la ley, para que cualquier pecador que se arrepintiera, confesara su pecado y confiara en Jesús, la vida de Jesús estaría en lugar de la vida del pecador. Esto claramente se explica en Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 18 hasta el versículo 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Dice allí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No con cosas corruptibles, es decir, no fuimos rescatados con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ahí está el aspecto del sacrificio, de la muerte de Cristo. Pero noten que hay otro detalle. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, ¿con qué característica? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjese, antes de su sacrificio, Jesús tenía que ser un cordero sin mancha y sin contaminación. Y luego dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Lo que quiere decir eso es que el plan de salvación fue elaborado entre el Padre y el Hijo en los siglos de la eternidad. Según dice aquí, que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que este pasaje dice claramente que Jesús iba a derramar su sangre, pero que él iba a ser un cordero perfecto antes de que se ofreciera como sacrificio. Hay otros textos del Nuevo Testamento que nos indican claramente que Jesús era un sacerdote sin defecto y una víctima también sin defecto. Quiero leer algunos de esos textos que encontramos en el Nuevo Testamento sobre la vida perfecta de Cristo Jesús. Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 5 nos dice lo siguiente. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Fíjense, no hay pecado en Jesús. Y esto se está escribiendo muchos años después de la ascensión del Señor Jesucristo. Vivió en este mundo 33 años en nuestro medio. Sufrió todas nuestras tentaciones y aún tentaciones peores que las nuestras. Y nunca cedió ni por un instante a la tentación. De esa manera Jesús vivió una vida absolutamente perfecta. Tejió un manto perfecto de justicia que cada pecador puede reclamar como suyo siempre y cuando se arrepienta y confiese su pecado y confíe en Cristo Jesús como salvador personal. Otro texto muy importante que encontramos en Hebreos 4 y el versículo 15. Hebreos 4 y el versículo 15. Algunas personas piensan que Jesús vino y tenía grandes ventajas sobre nosotros porque Jesús era Dios. Al fin y al cabo, algunos dicen Jesús ganó victoria sobre la tentación porque Jesús era Dios. Pero saben algo que Dios no puede ser tentado. Si Jesús hubiera venido para enfrentarse a la tentación como Dios, Satanás hubiera dicho inmediatamente, trampa, trampa, Dios no puede ser tentado, Dios no puede ser engañado. Cuando Jesús fue tentado, fue tentado en su naturaleza humana. Porque en Santiago dice que Dios no tienta a nadie ni tampoco puede ser tentado por nadie. En Hebreos el capítulo 4 y el versículo 15 dice, Algunos piensan que Jesús vino con la naturaleza de Adán antes de que Adán pecara, con la naturaleza de Adán antes de la transgresión. Pero este texto nos dice claramente que Jesús no fue tentado meramente como Adán en el huerto del Edén. Dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En Romanos el capítulo 8 y el versículo 1 al 3 dice que Jesús vino en semejanza de carne de pecado. Y dice que en esa carne de pecado, dice en el versículo 3, Jesús condenó el pecado en carne de pecado. Jesús, en otras palabras, tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa, pero regenerada por el poder del Espíritu Santo. Es decir, Jesús tenía una naturaleza pecaminosa, pero esa naturaleza estuvo siempre bajo el control del Espíritu Santo. Por eso Jesús nunca pensó pensamientos pecaminosos. Jesús nunca habló palabras pecaminosas. Jesús nunca desempeñó acciones pecaminosas. No porque él tenía una naturaleza humana distinta a la nuestra que hemos recibido a Jesús, sino porque el Señor Jesucristo estaba todo el tiempo su humanidad bajo el control del Espíritu Santo. En semejanza de carne de pecado, condenó el pecado en la carne de pecado y venció como nosotros podemos vencer a través de él. En el libro de Hebreos, el capítulo 7 y el versículo 25 y 26, nuevamente se enfatiza que Jesús fue un sacerdote, un sacerdote sin mancha de pecado. Y debo decirles algo muy importante ahora. Personas creen que necesitan la intercesión de un sacerdote humano delante de Dios. O tal vez necesitan la intercesión de los santos, de María, o de San José, o de San Jacinto, de toda esta larga lista de santos que hay. Dicen, yo tengo que contratar a ese como mi intercesor. ¿Saben, mis queridos amigos? Es una imposibilidad que ellos intercedan por usted. En primer lugar, porque la Biblia dice que los muertos nada saben. Esas personas fueron personas muy piadosas durante su vida, pero la Biblia dice que cuando fueron al sepulcro, ellos sencillamente dejaron de existir hasta el momento de la resurrección. Un muerto no puede interceder por usted. Pero aún más importante que eso es el hecho de que para interceder es necesario que la persona que intercede sea Dios y sea también hombre. Y algunos dicen, pero los sacerdotes del Antiguo Testamento eran hombres y ellos intercedían delante de Dios. Pero de hecho, esos sacerdotes en realidad no eran los intercesores ante Dios. solo representaban a Cristo Jesús, quien intercedía por la raza humana. Es decir, eran un símbolo o una ilustración de la obra intercesora de Cristo. Ellos no eran en realidad intercesores. El intercesor era Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ustedes recuerdan la experiencia de Jacob cuando huyó de su hogar porque había robado la primogenitura de su hermano. Cuando estaba huyendo, se acostó con la cabeza sobre una piedra y tuvo un sueño. En ese sueño vio una escalera que unía el cielo con la tierra. Nos dice allí en la historia, en Génesis, el capítulo 28, que la parte de arriba de la escalera llegaba hasta el alto cielo y la parte de abajo de la escalera estaba firmemente plantada sobre la tierra. Y que sobre esa escalera subían y descendían ángeles. Jesús interpretó eso como a él mismo. En Juan 1 y el versículo 51, Jesús dijo que el cielo iba a ser abierto y se iba a ver a los ángeles ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Es decir, la escalera que une el cielo con la tierra es Cristo Jesús. Y nada más puede ser Cristo Jesús porque Jesús es hombre. Esa es la parte de abajo de la escalera. Jesús también es Dios. Esa es la parte de arriba de la escalera. Por eso Jesús puede cerrar la distancia entre el cielo y la tierra porque es hombre con los hombres y es Dios con Dios. Como Dios nos une con Dios y como hombre une a Dios con los seres humanos. Ningún ser humano puede hacer eso porque los seres humanos son humanos, pero no son Dios. Así que yo te recomiendo que contrates en realidad como tu intercesor a Cristo Jesús. No a ningún intercesor humano que en realidad no puede interceder porque en realidad está muerto y además de eso no puede interceder porque es un mero humano y para ser intercesor tiene que ser Dios y tiene que ser también hombre. En Hebreos del capítulo 7 y el versículo 25 y el versículo 26 encontramos nosotros otra descripción de la perfección del Señor Jesucristo. Dice allí, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Fíjense, Jesús es el intercesor. Ahora, ¿por qué es que Jesús puede interceder? El versículo 26 lo explica. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Por qué Jesús puede interceder por los seres humanos? Porque dice aquí que él es santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Eso no se puede decir de ningún ser humano. A un de los que fueron más santos durante su vida fueron pecadores. Porque la Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni a un uno. Esto significa sencillamente que un ser humano no puede ser intercesor entre el hombre y Dios. Porque la Biblia dice que el intercesor debe ser santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Ahora, vamos a repasar algunos de los problemas que había que resolver en relación con las acusaciones de Satanás. Déjeme repasar aquí las acusaciones que lanzó Satanás en contra de Dios. En primer lugar, encontramos que Satanás declaró que Dios tiene una ley y si algún ser viola o desobedece esa ley, Dios tiene que destruir a esa persona. Porque Dios ha declarado que la paga del pecado es muerte y que la transgresión de la ley es el pecado. Es decir, Satanás declaró, si Adán y Eva transgreden la ley de Dios y pecan, Dios para cumplir su palabra tiene que pronunciar y ejecutar la sentencia de muerte contra ellos. Si Dios no lo hace, entonces Dios es injusto y Dios es mentiroso porque la justicia exige el castigo del pecado del pecador. Es decir, Satanás dice, Dios tiene una ley que exige la perfección. El ser humano no puede ofrecerle a la ley la perfección. Y por lo tanto, como el ser humano no le puede ofrecer perfección a la ley, el ser humano tiene que morir. Ese era un argumento de Satanás. El segundo argumento es que la ley de Dios no se puede guardar, que la ley de Dios nos quita la libertad, que nosotros debemos sencillamente seguir lo que dicte nuestro corazón. Debemos hacer nuestra propia voluntad que si nosotros somos cristianos siempre va a salir del corazón el bien, que no se necesita la ley porque la ley restringe, la ley quita la libertad. La ley es un yugo de servidumbre. Eso es lo que decía Satanás en el cielo. Otra acusación de Satanás es que Dios el Padre solamente quiere que le sirvan y no quiere levantar ni un solo dedo para servir absolutamente a nadie. Dios es un Dios egoísta porque él quiere que todos los seres sirvan lo que él dice y él no quiere levantar ni un solo dedo para servir. Otra acusación de Satanás en contra de Dios es que Dios es un Dios que se oculta, un Dios que está escondido, no un Dios que se revela abiertamente. La Biblia dice que está encerrado en un manto de luz que es inaccesible, dice en el libro de Santiago. Así que Satanás orgulló, mire, Dios es un Dios que se oculta, no es un Dios que se revela. Además de eso, encontramos que Satanás dijo que Dios hace acepción de personas. Dios reveló el plan de la creación a su hijo. Tenía secretos que solamente conocían su hijo. Y por lo tanto, Satanás decía, Dios tiene favoritos. Dios hace acepción de personas. Esos eran algunos de los argumentos que Satanás lanzó en contra de Dios en el cielo. Ahora, ¿cómo es que la vida perfecta de Jesús refutó esos argumentos de Satanás? La obra de Cristo en el campamento refutó cada uno de estos argumentos de Satanás en contra de Dios. Dios, tomemos uno por uno para ver cómo se cumplió esto. Satanás se había dicho que la ley exige perfección y por lo tanto el ser humano, como no le ofrece perfección a la ley, el ser humano tiene que morir. Jesús respondió a eso diciendo, lo que yo voy a hacer, como yo hice a todos los seres humanos, yo creé a todos los seres humanos y soy responsable de su existencia. Yo voy a ir a la tierra a ocupar el lugar de todos los seres humanos y voy a vivir la vida que la ley les exige a ellos. Le voy a ofrecer la perfección a la ley que la ley les exige a ellos. Y entonces, si ellos me reciben como su salvador por el arrepentimiento y la confesión y la fe en mi persona, yo voy a tomar mi vida perfecta y se las voy a poner a su cuenta de tal manera que se van a parar delante de la ley en mi justicia, perfectos delante de la ley. Se resolvió el problema de que el hombre no podía rendirle a la ley la perfección, porque Jesús vino a rendirle a la ley la perfección que la ley nos exige a nosotros. Otra acusación de Satanás, como hemos visto, es que Satanás dijo que la ley de Dios no se puede guardar en carne humana, que la ley de Dios nos quita la libertad. Necesitamos estar libres de la restricción de la ley de Dios. La Sagrada Escritura nos dice que el Señor Jesucristo guardó los mandamientos de su Padre. Dice en el libro de Hebreos que Jesús se deleitó porque la ley de Dios estaba escrita en su corazón. Jesús amó la ley. El Señor Jesucristo exaltó la ley. El Señor Jesucristo declaró, si me amáis, guardad mis mandamientos. Fue tentado en todo como nosotros, pero nunca transcrevió la ley. Así demostró que sí es posible guardar la ley. Que la ley no nos quita la libertad, sino que la ley nos garantiza la felicidad y la libertad. Jesús refutó el argumento de Satanás de que había que abolir la ley y que la ley no se podía guardar. Jesús demostró que sí es posible guardar la ley en semejanza de carne de pecado. Satanás también orgulló que Dios era egoísta. Pero cuando vemos a Jesús viniendo a este mundo, el precioso Hijo del Padre, y el Padre entregando lo más precioso que tenía a su propio Hijo para venir a vivir en carne humana y luego sufrir una muerte cruel, se demostró que Dios no es egoísta. Que Dios es un Dios que entrega un Dios bondadoso, un Dios que da, no un Dios que quiere todo para él, sino un Dios que está dispuesto de dar lo más precioso que hay en el universo. Satanás decía que Dios solamente quería que les sirvan y no quiere levantar ni un solo dedo para servir. La vida de Jesús contradice esta acusación de Satanás. Y recuerden que Jesús es Dios en la carne. La Biblia dice que Jesús vino a este mundo no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Toda la vida de Jesús en esta tierra fue una vida de servicio. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cada vez que Jesús servía, por ejemplo, le lavó los pies a sus propios discípulos, Jesús estaba mostrando que él y su Padre en realidad no esperan que todo el mundo les sirva, sino que están dispuestos de condescender y de servir las necesidades de los seres humanos. Satanás acusó a Dios de ocultarse, pero la Biblia no dice que Dios es un Dios que se reveló. Se reveló a través de Cristo Jesús. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se reveló a través del Señor Jesucristo. Es decir, Dios no es un Dios que se oculta, sino que es un Dios que se revela. La última acusación de Satanás contra Dios es que Dios hace acepción de personas. Dios tiene favoritos. Dios a algunos que son sus especiales les comparte sus secretos y los abraza, mientras que a otros los margina. El Señor Jesucristo con su vida perfecta refutó esta acusación de Satanás. El Señor Jesucristo se codió y amó a rameras, a publicanos, a leprosos, ciegos, mudos, endemoniados, paralíticos, samaritanos, gentiles, mujeres, niños, y aún permitió que esa mujer pecadora, María Magdalena, le echara ese perfume en los pies y secara sus pies con sus propios cabellos. De esa manera, Jesús estaba mostrando que Dios no es un Dios que tiene favoritos, que hace acepción de personas. Estaba demostrando que Dios ama a todos los seres humanos, está dispuesto de codiarse con todos los seres humanos, está dispuesto a descender para servir a la raza humana. Así que Jesús en el campamento vivió una vida absolutamente perfecta, para que si el hombre lo recibe, esa vida perfecta, esa vida en armonía con la ley, pudiese ser imputada al pecador para que podamos ser reconocidos justos delante de Dios en Cristo Jesús. Pero había otro paso necesario que será nuestro próximo estudio. Era necesario también que alguien pagara por los pecados que nosotros hemos cometido. No solo alguien que viviera la vida que debemos vivir, sino alguien que debía morir la muerte que debemos sufrir. Ese será nuestro próximo estudio. ¡Gracias!